Gracias. Reino de Palabras. Quiero tener un reino de palabras, o un río de palabras, que arrastre la desdicha humana, que haga raíces en mi alma y las transforme en armonauta, quijota de los mares de la fantasía, valiente soñadora de la libertad. Un reino de palabras que me haga trastocar el movimiento de los pájaros en sus ramas y que me transmita el color de una estrella, el olor del viento, la espiritualidad de la pasión de los hombres. Un reino de palabras que me haga conocer al ser humano, los mares y los astros, para juntar mi alma con mi cuerpo y así complacer mi carne. Quiero un reino de palabras para mi alma, como quiero una inmensa patria para mi corazón, libre como la soñamos todos. Un reino de palabras que me seduzcan y que se desgranen entre mi lengua, como un laberinto de perlas en un atardecer de mi patria. Un reino de palabras o un río de palabras que se desborde y arrastre todo lo que encuentra, que sea fuego o fatuo entre mi boca, pasión devoradora de mis sueños, que me encandilen los labios, que me entregue las llaves de la imaginación, de las islas, de los colores y las especias, Amboina, Banda, Ternate y Tidore, con sus baúles, sus tragedias y sus aventuras en el mar del llanto de Vespucio y Magallanes, y que para detenerse ante mí solo baste que me iluminen tus ojos o el temblor del umbral de un sueño para manchar la página en blanco. Gracias. Confesión de amor. Confieso que la amo. Es la caracolita de oro de un cuento de mi madre, el caballito de luna de un cuento de mi padre, las lágrimas derramadas de mi madre, las torturas sufridas por mi padre, la guitarrita de los juegos de mis hijos, la ola violenta del mar de San Juan del Sur, la maravilla del mundo que es el río San Juan, los ocho mil kilómetros cuadrados de historia del lago de la Señoría Granada. Es mi casa, mis hijos, el hombre que quiero. Es mi patria que habita en mí y confieso que la amo. Por eso soy un paro escuadernado cuando me ausento. Crecio conmigo como el canto de un cenzontle, como fluyen las aguas de los ríos, como un árbol frondoso en el centro de mi corazón donde se han emposado las aguas del llanto. Crecio como maraña de ramas, se enroscó en mis venas como el azote de un viento, como el alba penetrando las rendijas. Mi amor creció como si el hambre no existiera, ni el destierro, ni la tristeza, ni la pobreza, ni la pena, ni la melancolía, ni el olvido, ni la sombra mordazada del justo o del injusto, y me hizo mujer de aguas y volcanes. Mi patria Nicaragua, tierra de la sangre derramada, lugar donde nace y muere el arco iris con sus cielos y sus infiernos, con su cofre de sueños, con sus tragos amargos, con su mito de aquí está el paraíso, en constante lucha entre la sangre y el corazón de sus habitantes, y donde encontramos el horizonte tras un largo caminar. Me siente y me extiende suya como cordillera conquistada por piratas y bucaneros. He viajado por su lluvia y por su espuma como minotauro con alas, como dragón guardián de sus sueños imposibles. Por eso quiero cuando muera que me entierren con un trozo de su cielo, que me guarden agua de su lago, y que un puño de su tierra me cubra la piel, donde escriban mi nombre y su nombre, Gloria Nicaragua. Aplausos 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 Voy a leer un poema que me encanta, llama Mujer. Soy mujer, luna y nube, pelo al viento y ojos a la vida Soy mujer, simplemente mujer, cotidiana de gloria o de agonía Acuario por el movimiento de los astros, feudal en el amor y planetario Soy Selene, Venus, nube con pantalones En eterna búsqueda del cielo o del infierno De infame y celoso corazón, carne sagrada de mi carne Mujer, desde las yemas de mis dedos hasta la última gotita de mi sangre Gracias